Pues mira, eso tiene que ser un... ¿Tcaso es un boardado por el pezón? ¡Es una chula! ¡Ja, ja, ja! ¡Asi que no te necesites algo! ¡Vamos a ver! Es la que yo en la que si vayaré a la que no vayaré. ¡No se me cerraba! ¿Que quiera? No es tu, si que se acerra. ¡No! ¡No, no se acerra, eh! Y ya te lo acerra. ¡Vamos! 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 ¡Dios, dos, dos, dos! Ya, vale, a ver bien, a ver el que es aquí, más está... ¡Vamos! 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 El primero que sale es el que... El primero que sale es el que... El primero que sale es el primero, pero falta lo que va a hacer. Y luego sale... Y luego sale... Y luego sale... Porque... Porque la cambio que no estaba puesto al video de la mierda, que no se faltó. Y se la ha confundido, porque la vez que no se tiene para... Que la hagan... Que nada de miedo, no hagan ni un sequí, Y nada de miedo le han cambiado por su creo. Que ya lo ve los mando. El policial, ¿lo lo va a hacer? Lo ha llevado a la hora de la gente. ¿Tienes por ahora? Si lo hagas, nos va a quedar. Y vamos, el primero sale... El primero y el nuevo... Y el nuevo, el primero, el primero no vamos con Javier. Y lo hagas mucho. Y lo hagas mucho. A ver, después de esto, ya me quedo. y espero estar mejor y pero como hablamos de todas las gestoras no les diga espero haber que lo tienen pero no ha podido ponerenta en la séquita tranquila la gente se va a tener un nuevo la gente se va a tener que ver la vuelta si fuera la vuelta hay tolido se va a tener que ver la vuelta y se va a tener que ver la vuelta traced a la vuelta y se va a tener la vuelta y a tener que verla y entonces esta buena vuelta ¡Escresa! ¡Alega la muñeca! El ángel no tiene nada de las que nos han llamado. ¿Aquí no se me hacen con ningún lado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.